Elizabeth Sequeira, voluntaria de Jóvenes Ambientalistas, dijo que la juventud es un pilar fundamental en la sociedad y en el cuido del medio ambiente, por lo que es importante hacer conciencia del impacto que está sufriendo la madre tierra. Ambientalistas ya son 25 años que se viene trabajando con la juventud. Sabemos de que la juventud es un pilar fundamental en la sociedad y es porque somos la semilla que está germinando a futuro. Es importante que desde ya tomemos conciencia del daño que se le está generando al medio ambiente. Por eso mismo procuramos siempre brindar talleres de educación ambiental que refuercen esos conocimientos bases en los jóvenes. También una de las actividades que hacemos con los jóvenes es que los invitamos a campañas de limpieza, siempre promoviendo las buenas prácticas ambientales. Porque si no estamos conscientes desde ya del futuro, del daño que le estamos generando al futuro a nuestra madre tierra, tenemos que ver de que debemos crecer como individuos de bien, que estemos haciendo un bien por todo nuestro entorno social. Una de las frases que nosotros decimos es de que sabemos de que cada país su mayor refuerzo es la juventud, porque es en nosotros que está el futuro del país. Es por eso de que tomamos en cuenta la juventud como la reserva más importante que tiene el mundo. Agrega que la promoción de las buenas prácticas ambientales deben incluirse desde la educación. Estamos con un programa de voluntariado, tenemos alrededor de 100 voluntariados solo aquí en Managua. También hay voluntarios que nos acompañan de otros departamentos como León, de Masaya, Granada. Tenemos un grupo bien fuerte de voluntarios en Tipitapa. Con ellos trabajamos diferentes actividades, entre esas están las jornadas de limpieza, asimismo también jornadas de reforestación. Una de las cosas que trabajamos bastante son capacitaciones y talleres que promueven todos los temas de educación ambiental. ¿Y para qué? La verdad es que sabemos de que la juventud tiene ese interés por hacer algo por la madre tierra. Últimamente hemos visto de que en las redes sociales se ha vuelto bastante viral de jóvenes actuando de manera positiva por el medio ambiente. De hecho, hace poco tuvimos una jornada de limpieza en la zona de la avenida Bolívar y contamos con una participación de 70 jóvenes. Así que nosotros siempre súper contentos de que en la juventud existe esa iniciativa por querer hacer algo por el medio ambiente. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.